El gusto de estar aquí con ustedes y poder compartir esto que hemos llamado privacidad de identificación forense, que es un estudio que hicimos a partir de este contexto que sobra decir cuáles, que todos conocemos, que todos sabemos, que lo hemos citado, que nos duele, que nos preocupa y que a final de cuentas nos motiva a trabajar desde diferentes disciplinas. Saben que estoy aburrido y bueno, me especializo un tema de la privacidad y protección de datos personales y en ese sentido cuando me buscaron los de GIZ para trabajar en esta investigación pues me dio mucho gusto porque el reloj, el ram, el problema de las apariciones, hay temas de privacidad y protección de datos personales también están señalando en los salos. Entonces, hicimos este trabajo que hoy voy a presentar, cómo se construyó los resultados, pero sí quisiera que tomáramos un momento de prestar nuestra atención a la portada que la hizo Víctor Solís, diseñador de GIZ, el contrato GIZ, y que pues retrata muy bien el ram de las personas, familiares, de personas desaparecidas en la búsqueda de información de sus seres queridos. Entonces, eso también nos motivó mucho a trabajar sobre esta investigación y bueno, me quiero dar las gracias a Maximiliano por el apoyo a este trabajo, que bueno, algo que también le voy a destacar muy importante, el hecho de que no haya financiado la agencia de la integración internacional fue muy importante porque dio un espacio de neutralidad para poder conocer las opiniones de todos los que participaron. Entonces, gracias a eso fue que se logró crear un ambiente de confianza y de cordialidad muy importante que nos permitió entender muchos de los procesos que estaban ocurriendo. Entonces, gracias de verdad a todos los que participaron. Prometimos el animar precisamente para que nos enviaran sus puntos de vista y por eso que no son identificadas, por eso no nos obligan a no darles el crecimiento que merecen porque sus puntos de vista fueron muy valiosos. Y bueno, entonces, teníamos un programa de investigación que aquí lo pongo, pues es que la información no fluye o no fluye de manera adecuada, no fluye de manera adecuada. Y eso nos tenía sumamente intrigados. Especialmente pensábamos si la privacidad de la protección de datos personales está siendo un obstáculo para que se compartiera la información. Que ante peticiones de información sobre familiares de localización de personas desaparecidas, nos dijeran, no, esto es información personal, esto son datos personales, esto es privacidad, o compartir información. Esa era una de nuestras preguntas. Y la segunda tenía que ver si había otros obstáculos que tenían el grupo de información. Porque sabíamos que había bases de datos fluidas, pero que la información no estaba fluyendo. Y bueno, con esto nos pusimos a trabajar. La metodología que seguimos fue básicamente el método mixto. Lo que hicimos fue analizar el marco crítico aplicable al tema, o sea que tiene que ver con la ley, en el arco, lo vamos a ver, pero también quisimos agregar algún elemento cualitativo. No es una investigación 100% cualitativa, porque no hicimos muestras representativas, pero sí conocimos los testimonios de quienes operan en el marco crítico, para que no nada más quedara el análisis de gabinete, sino que también tomara las respuestas de los expertos. Y bueno, analizamos la Ley de la Materia, que es la Ley General de la Materia de Desarrollo de Forza de Personas, la Ley General de Protección de Datos Personales y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posiciones Particulares. La materia de datos personales está estructurada así, hay una ley que aplica el sector privado, hay una ley que aplica el sector público y hay niveles estatales. Pero todas estas leyes están estructuradas de la misma manera. Entonces, bueno, ese fue nuestro marco de análisis. Y en los elementos cualitativos lo que hicimos fue entrevistarnos con todos los que han aplicado o han tenido que ver con la aplicación de estas leyes, que sean de la Ley General en materia de desarrollo de otras personas. Y bueno, participaban funcionarios de la FGR, de las Fiscarías Estatales, de las Comisiones Estatales de Búsqueda, de la Comisión Nacional de Búsqueda, de Servicios Gallicos Forenses, y de INE. Así que aquí estuvo Alejandro participando en estas entrevistas que llevamos a cabo. También como funcionarios de organismos internacionales de protección de los derechos humanos, como OVDH y el Comité Internacional de la Roja, especialistas como equipos de antropología, ¿no? El programa de datos humanos de dinero y también a los familiares. Eso fue sumamente importante como ser de excelencia de los familiares, ¿no? Y muchas veces nos decían, a veces llegó a OVINE, o a OVINE mandan a OVINE, a OVINE, o a OVINE mandan a Sonora, porque información no más se muestra, ¿no? Y fíjense. Es un proceso sumamente coloroso, retroso, claro, que al final pues derrota muchas veces los incentivos de búsqueda le quiero agradecer a la gente a Edén Interfaneira, a Claudia Cote y a Ana Mata que me ayudaron mucho en la sistematización de la información en las entrevistas y bueno, pues más o menos esto fue lo que encontramos pero vamos a partir de un supuesto y es que en un proceso de búsqueda la identificación de personas entraña a violaciones a la privacidad ¿y por qué digo esto? porque siempre cuando una persona va a denunciar en la desaparición de la persona tiene que revelar aspectos de su vida privada de co-familiares, vida privada de las personas que están siendo desaparecidas ¿qué se revelan? pues muchísimas cosas gustos, pasatiempos, cuáles son sus relaciones interpersonales sus preferencias sexuales cuáles son sus redes sociales digitales todo eso se tiene que hacer del conocimiento de la autoridad y eso es importante en la introducción a la vida privada y es algo que a veces se repara y que es importante tomarlo en cuenta y también se trata de información que muchas veces las personas no compartirían con el Estado si no estuvieran en un contexto de desaparición o sea, hay información de ellos que no estaría en manos de la seguridad estatal si no estuvieran viviendo en un contexto de desapariciones en el caso de los datos personales también hay intervenciones importantes a este derecho ¿por qué? porque si ustedes analizan la ley general en materia de desapariciones habla de la construcción de muchas bases de datos que manejan muchísimos datos personales y por datos personal me refiero a información referida a la persona identificada o identificada son muchas las bases de datos y algo importante un cruzamiento de información muy intenso entre instituciones públicas y privadas ¿no? para poder jugar con el parámetro de una persona ¿no? normalmente los datos van a ser recolectados no por el titular de ellos sino alguien más que se va a tener que dar entonces no hay un consentimiento de la persona para la administración de sus datos personales hay una información aquí importante que les merece la atención y obviamente pues hay cambios en las generalidades de los procesamientos de información si una persona ingresó a una clínica a un hospital por un motivo pues se va a dar a conocer por qué está en esa clínica o hospital y pues una persona cuando proporciona sus datos para ser atendida o no es con el tema de adicciones pues no está consiguiendo que informe que está en ese espacio en el tratamiento médico bueno pero tenemos que analizar las intromisiones porque en materia de derechos humanos hay intromisiones legítimas a la decisión de derechos ¿y cuáles son esas intromisiones que las están previstas en la constitución o en las leyes? eso es algo que han establecido los sistemas democráticos las intromisiones a derechos humanos deben estar previstas en la constitución o en ellas en sentido formal o en general ¿qué quiero decir con eso? que son leyes adoptadas por un parlamento democráticamente electo ¿qué quiero decir con eso? que no son restricciones establecidas por autoridad o administración eso es muy importante ponernos sobre la mesa ¿no? y así lo reconoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la doctrina consultiva de 686 dice que tienen que estar establecidas en las instituciones en leyes en sentido formal y material ahora es muy difícil porque las intromisiones a la deuda y la privacidad perdón a la privacidad de los datos personales que están establecidas en la ley general que es la ley general en materia de desapariciones entonces cumple con el primer requisito fundamental que nos establecen las restricciones al ejercicio de derechos humanos que es que está entre ellos en sentido formal y material entonces eso nos daba una muy buena señal de decir bueno si la ley autoriza las restricciones entonces podemos considerar que son restricciones a la privacidad y a los datos personales legítimas eso es muy importante con el uso de la ley y bueno tenemos entonces ahora una pregunta ¿por qué sin la privacidad ni la protección de datos personales estaban siendo un obstáculo que estaba incluyendo el grupo de información? y bueno pues aquí encontramos dos respuestas y fíjense ustedes los obstáculos primordiales es que no hay marcos normativos secundarios o sea la ley autoriza el grupo de información pero no hay nada que detalle la forma como debe construirse el grupo de información ¿no? entonces creo que tenemos que muchos de los actores que aplican la ley general crean su base de datos lo hacen como ellos no han venido haciendo históricamente o lo hacen como ellos tienen que ser más al cuadro para solucionar el problema pero no nos han sido de la misma manera ahora si multiplicamos eso por 32 entidades relativas pues tenemos 32 grupos de información que no se están hablando entre ellos ahora normativamente esto se podría corregir si se estableciera una especie de lineamientos homologados que de alguna manera se recopilara la información de la misma forma en las 32 entidades relativas para que en algún momento se pudieran construir lo siguiente un sistema informático que permitiera el intercambio de información en tiempo real estamos en problemas de tipo normativo no siquiera son legales porque esto no tiene que ver con aprobar leyeras sino con aprobar marcos normativos en donde todos los actores se pongan de acuerdo para que la información se recopile de la misma manera y sea interoperable y dos sistemas informáticos que es lo que no se tiene y ayer la colega de la Comisión Nacional de Búsqueda decía que habían hecho estas digitalizaciones de los panteones de las costas comunes pero no habían creado un sistema informático entonces está muy bien que lo hayan creado pero si no se está acompañando esto en el sistema informático que permite el intercambio tenerlo digitalizado como tenerlo también almacenado en el campo porque se tiene que hacer compatible con todos los sistemas informáticos que se tienen en el país y bueno entonces algunos resultados de esta investigación fue pues precisamente que la ley da facultades suficientes para el intercambio de información y no solo eso obliga a las autoridades a hacer el intercambio o sea una autoridad no puede decir no te puedo dar información porque viola la privacidad a los datos personales se tiene que cooperar para lograr la identificación ¿por qué? porque vamos a decirlo que el pueblo a través de sus representantes en la ley general ha decidido que la ubicación de una persona es prioritaria y está en este caso concreto digamos por encima de las reglas en materia de protección de la privacidad y datos personales ah y otra cosa que la ley general faculta data facultades a la Fiscalía y a la Comisión Nacional de Bustina para crear a impulsar la creación de estas normativas secundarias pues es sumamente importante ahora ¿qué vimos como oportunidad? pues que eso para hacer normativas secundarias es mucho más fácil que hacer leyes ¿por qué? porque en leyes tenemos que competir con otro tipo de prioridades en la agenda nacional ahorita la prioridad si visitan los medios es el tema energético cuando no queremos meter temas legislativos pues se vuelve se va avanzando la lista de prioridades aquí no es necesario llegar a la a la sede legislativas no se puede hacer a través de las autoridades administrativas encargadas de los procesos de identificación y buscar de personas ¿no? ¿cómo? a través de manuales de operación lineamientos como le ganaron llamar pero que tengan con detalle lo que tienen que ser los estudios públicos en los estados y bueno aprovechar eso es otra de las grandes potencialidades porque si la ley permite el flujo de información y lo autoriza legalmente hay una base de datos poderosísima en el país que es el valor de la ley claro el valor tiene sus reglas y tenemos que cumplir con las reglas en la ley de protección de datos personales pero el hecho de que la ley autoriza el intercambio de información obliga al INE a colaborar con la entrega de información que va a ser relevante en los procesos de identificación de personas aquí Alejandro va a explicar un poco cómo opera este marco de protección de colaboración y que lo que descubrimos tras concluir la intervención es que no está siendo utilizado por muchas entidades de la ley al día de hoy sólo la Ciudad México Jalisco y Tantorricas son los que están beneficiándose de este intercambio de información que podría arraigir en mucho el resalto que tenemos en identificación de cuerpos pero bueno es una gran noticia el que se pueda utilizar este valor legalmente sin tener que pedir favor o acceso a las instituciones ciertas debilidades pues que sólo tenemos protocolos de investigación de cuerpos pero no tenemos esto que les estoy diciendo que distribua los grupos de información de manera digitalizada pues si bien son muy importantes los protocolos no son las únicas herramientas que vamos a necesitar para lograr esa cifra de 39.52.000 cuerpos sin identificar esto que ocurre pues si tenemos un sistema nacional de cuerpos pero si está conformado estamos en la creación de una infraestructura que todavía no tenemos y eso obviamente nos provoca muchas veces la inacción de los ministerios públicos ¿por qué? porque no tienen información porque tienen lo que pero vamos a ver llega un momento que ya no saben qué hacer y cómo lo pueden entonces es mucha la frustración también de ellos frente a este problema que creemos que puede solucionar de estas maneras y finalmente con ciertas amenazas que sin nada con un lugar político y el periódico esto no va a poder lograr avanzar de la manera que podría hacerse y también algo que nos preocupaba que fueran a darse muchos desarrollos en ciertas entidades y en otras no entonces que se tenga un desarrollo de igual que vaya mostrando rezagos a nivel operativo y bueno pues esa parte también nos preocupaba un poco y algo también importante que no se aprovecha al máximo los sistemas AMPM que ya tiene una gran difusión e incluso aquí en México algo que nos decían que se era muy largo que era muy digamos tomaba mucho tiempo llevar las fichas AM pero son las que más se utilizan en el país y hay ya todo un bagaje de información capturada con ese formato que podría utilizarse mucho más si se digitalizara y se construyera sistemas informáticos a lo mejor no es el mejor pero es con lo que se ha venido trabajando y me parece importante como explotarlo o que se pudiera aceptar un poco más y bueno si me interesa finalmente cerrar con ciertos riesgos que existen en materia de base de protección de datos personales vemos que la ley general habla de la integración de una base de datos genética y pero eso misa en cuanto a los plazos de conservación de los datos genéticos no establece con claridad cuánto tiempo va a estar almacenados y tenemos que tomar en cuenta que la base de datos genética va a almacenar primordialmente datos o no primordialmente pero sí en su gran mayoría datos de personas familiares o sea personas vivas ¿me explico? y eso representa riesgos que la información se llegue a utilizar para otras finalidades no establece la forma como un familiar donde dice quiero cancelar mis datos en la base de datos genética solo dice que se va a almacenar hasta que la persona sea identificada pero se puede dar la posibilidad de que se almacenen de manera indefinida pues eso sí puede ser un poco de riesgo porque se debe permitir que el titular de los datos siempre mantenga el control sobre ellos si yo le di al Estado mis datos genéticos para este proceso yo también puedo decidir cuando me repite entonces es importante que no está esto regulado en la ley general porque la ley general no es una ley general que regule temas de datos personales los tuvo que meter de manera complementaria pero es una ley que habla más que se enfoca más a la mesa traducional entonces es importante poner atención en esto otro riesgo es esto que la información genética no es porque no necesito explicárselo ustedes pero a partir de ella se puede derivar mucha información que no necesariamente debe quedar sujeta a tantas amiguales de parte de la ley entonces se tiene que establecer con más claridad qué es lo que se puede conservar cuáles ser muestras biológicas cuánto tiempo se van a hacer perfiles genéticos cuánto tiempo cómo se va a hacer el perfil qué marcadores se van a organizar en fin hay una serie de cosas sobre las cuales hoy no hay detalles y que pueden ser digamos una puerta para un acceso de la información dado el contexto de esta traducción y finalmente pues hay una parte que se les es un tanto preocupante y es lo que dice en el artículo 125 de la ley general y es que dice que la información que ocurre en los registros cohences puede ser utilizada cuando aporte elementos para la localización de una persona cuando sea utilidad para otros procedimientos penales y aquí sí debemos sobreviar qué es otro procedimiento penal me explico los que tienen que ver con desapariciones o cualquier otro procedimiento y si con esto fundando lo que les había dicho hace un momento de que un proceso de desaparición implica muchas inversiones a la vida privada pues aquí puede ser la fuente para que se haga un rehuso de la información entonces aquí sí tenemos que tener mucho detalle mucho cuidado en no permitir que la información de los registros cohences vaya a ser utilizada para procesos penales que nada tienen que ver con los procesos de desaparición y la investigación de procesos de desaparición entonces bueno es una alerta muy importante y asegurar que siempre se utilice para esos procesos o sea que no se van utilizando los registros para perseguir criminales para perseguir políticos o convites políticos etcétera etcétera para criminalizar a la población que ya se encuentra en situaciones de precariedad entonces bueno pues es otro de los riesgos que advertimos y bueno pues no me queda más que darles las gracias y pues agradecer nuevamente a Eizeta por digamos el financiamiento y el apoyo para elaboración de este estudio muchas gracias muy buen día a todos a mí me toca un poco el contexto del intercambio de información que estamos sufriendo del instituto nacional electoral para usar esta base de datos que contiene importación biológica para la identificación de personas desaparecidas o cadáveres no identificados bueno principalmente de las huellas antilares me voy a tratar la parte del ámbito crítico porque creo que ya ya organizada esta parte pero en realidad lo que hicimos fue trabajar en la revisión de este marco para ver la forma en la que podíamos compartir esta información igual que sea utilizado solo para estos fines y bueno en realidad lo que es la base de datos del padrón electoral no la podemos compartir porque así está establecida una ley pero a través de bueno solo lo hacemos por mandato de un juez concretente y que nos solicite específicamente la información sin embargo vemos que la ley general de aplicación de datos personales nos permitía compartir información para estos fines de identificación de personas desaparecidas o bueno búsqueda de personas desaparecidas e identificación de la vida en el futuro entonces en 2016 empezamos a elaborar unos convenios que establecían la forma en la que podíamos hacer este intercambio de información y pues a efecto de llevar a cabo esta identificación de cadáveres o la volar en la búsqueda de personas desaparecidas en la búsqueda en la búsqueda en la búsqueda se hace con un convenio que se estableció con la PGR Procuraduría de Justicia Estataria Sanerros y el propio Instituto ese convenio abarca la posibilidad de compartir esta información en nivel nacional con todas estas instituciones sin embargo ya en la operación se ha visto la necesidad de establecer nuevos convenios esto principalmente porque ha sido antes las instituciones con las que colaboramos y bueno también buscando el impulsar este intercambio en vez de pues un ámbito de difusión y bueno aquí están los convenios que hemos establecido y bueno a través de estos convenios tienen acceso a la información y se solicita que se hagan las instituciones a través de los titulares de las Fiscalías también los institutos de servicios médicos forenses en todas las entidades y la Comisión Nacional de Tribunales Superes de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y bueno también tenemos el convenio con las comisiones de bueno las comisiones de busca y las comisiones estatales de justicia la solicitud de información pues tiene que ser reformada para que exista el respaldo de esta entrega de información y bueno así también da sustento a que se recibió esta información o estos datos de parte del instituto para la identificación de las personas y bueno puede ser entregada en nuestras oficinas y en nuestro agente azul y sobre todo hacemos la entrega en el intermedio de información y el correo de todo eso se va atendiendo de inmediato a través del correo a reservar por supuesto que se entregue el documento en el sitio voy a dejar la presentación y unos documentos que hay en la propia presentación para que se los puedan distribuir y les sirvan también para poder ver como más a detalle o revisarlo más adelante hay hay dos documentos que trabajamos son dos documentos que trabajamos también los dejé para que se los puedan distribuir un procedimiento para la selección de imágenes de guiones cartilares a partir de las fichas de cartilares que se captan en los cembros y recomendaciones para la contención de las huellas a partir de estas fichas de cartilares son documentos que trabajamos en colaboración con otras instituciones y bueno más en la experiencia que hemos subido en el intercambio de información y que se los haría de su consigue este es el fotógrafo que seguimos para la solicitud de entrega de la información el primer paso consiste en realizar esta solicitud de búsqueda mediante el documento dirigido al instituto debemos de recibir las huellas terminares para hacer esta búsqueda o los datos de la persona que está desaparecida los datos que están en los apellidos que se hace para nosotros poder obtener la información a partir de la búsqueda en el padrón y también observamos información de las bajas que hemos tenido para hacer una búsqueda completa y del resultado que tenemos hacemos el envío de la de la alimentería esto se refiere a la fotógrafía y huellas de los candidatos para que la institución haga un análisis pericial y nos confirme si se trata de la misma persona porque bueno nosotros hacemos la búsqueda a través de los sistemas que tenemos de identificación de de cuando recibimos las huellas de la digital pero no contamos con los peritos para hacer esa bueno para confirmar la identificación de esos datos entonces por eso se los enviamos nos confirman que se trata de la misma persona o de nombre y en el caso de que nos confía que se trata de la misma persona nos envían el dictamen pericial y las asociaciones de la información medicina y comenzó hacemos nosotros entrega de los datos personales que tenemos que ya serían pues nombres abrigidos el reconocimiento los lugares o domicilios donde tuvimos registrada esta persona en los diferentes trámites que pudo haber tenido nosotros pues de tal manera que los entreguemos que esto pueda servir para que se realice la búsqueda de un familiar o de una persona que pueda identificar a la persona desaparecida o no identificada normalmente lo que esperamos también es que nos haga llegar el acta de defunción hasta ahorita no en todos los casos recibimos esa acta pero es el beneficio que también obtenemos para dar de baja el registro en nuestra base de datos y aunque se va a ver el círculo de este proceso aquí están algunas características que requerimos de los archivos de huellas que vemos son imágenes claras para nosotros que es la forma en que las tratamos en formato de un refejo con una calidad dentro del país bueno tenemos los detalles y bueno nosotros debemos nombrar cada uno de los archivos de las imágenes para que nosotros podamos identificarnos y hacer la 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 en los documentos que les compartía este se habla de este proceso que sería la reproducción de huellas cartelares a los cánaberes la discesión de estas fichas y que van visitando nosotros la separación de las huellas en archivos individuales que que normalmente se hace primero en roto pg y luego hacemos la conversión al formato de los res de q que es el formato que nosotros utilizamos para hacer la búsqueda de nuestros sistemas de identificación de redes anzilares y bueno aquí está en detalles sobre que lo que buscamos es que la imagen sea del búnkler de la huella para que nos den un mejor resultado en lo que sería la búsqueda y bueno pues el de los adicionales de que no tenga cuatro otros ramos sino que se pueda aislar de manera correcta la huella que se pretende y que se tenga el tamaño también adecuado para que nos den un mejor resultado ya en la búsqueda que hace el sistema y bueno les desea que tenemos estos dos tipos de solicitudes lo que sería este la búsqueda que hacemos en recuerdos tranquilares donde nos entregan esa información y todas esas imágenes que nos dan todo lo que es de cubo y hacemos el otro que les describí y también la información adicional se entrega una vez que nos confirman estos dictámenes especiales de que las imágenes que identificó el sistema sí fueron con la persona que nos vio a México entonces es lo que quería presentarles y les traemos a todos las presentaciones que acabamos de escuchar nos nos sitúan en este proceso que significa la identificación de personas y en este entendido vamos a abrir la ronda de preguntas y respuestas para estas otras disciplinas que hemos tomado en consideración en esta ponencia adelante por favor hay un espacio hay un barajo en la toma de estas huellas y esta es que no son especialistas ni peritos que toman las huellas en la investigación médica sino los técnicos auxiliares de los médicos y por la parte del trabajo a veces también es imposible sacar huellas legibles y también por el proceso de descomposición así es que hay un espacio y en un que se quedarían pues sin huellas o sin la calidad que se está regalando gracias buenos días mi nombre es Fabiola Gutiérrez del Instituto de la Ciudad de México y sí gracias al convenio que se ha realizado con INE ha sido un éxito pues bastante considerable la identificación de esas árboles y creo que esto resalta de manera madrúscula la necesidad de un instituto o una institución dedicada específicamente a tener datos de identificación de personas y la creación de un documento de identidad bien la cuestión que quiero comentar es que si bien ha funcionado mucho la identificación de cada vez tenemos el otro lado y que para nosotros hacia los familiares que nosotros vemos diariamente es una cuestión muy complicada no solamente atender a los padres que tenemos sino a las personas que son buscadas muchos de ellos una gran cantidad de familiares no cuentan con las huellas materiales de la persona que buscan y sabemos que el INE tiene registro de esas huellas quisiera saber cómo los analizamos de qué manera para que el INE o si existe la posibilidad que les proporcione a ellos los registros de sus familiares para que puedan buscar muchas gracias sí bueno yo platicé con la doctora con la doctora de la doctora de la doctora de la doctora de la doctora gracias y si ofrecemos la posibilidad de entregar estas imágenes de huellas y fotografía y bueno todos los datos que queremos tener de una persona que está en el mundo se hace de búsqueda y lo que se bueno lo que hemos requerido es de que exista un experiente o un registro de que esta persona está siendo buscada en un sistema que tiene la Comisión Nacional de Búsqueda ya con eso o simplemente que nos entreguen algo en donde exista ese sustento de que la persona está desaparecida esto para ser las solicitudes de una institución y mediante esa solicitud y con los pasos que describimos en el momento se puede hacer la solicitud de la información dentro de huellas y de los datos personales que tenemos para el caso de los familiares se pueden acercar también a las oficinas del instituto ya sea ahí en Insurgentes Sur o en las juntas locales ejecutivas o juntas distintas que son oficinas que tenemos en todo el país y ahí se les exige una constancia de que su familiar es todo inscrito en el padrón electoral que incluye la fotografía y la imagen de las muelas normalmente lo expedimos cuando estos familiares tratan de acreditar la identidad de una persona y no tienen su credencial les ha servido para sustituir la credencial pero ahí también se les entregan esos datos entonces puede ser por estos dos días y si lo volvemos a tener antes de seguir con las preguntas les pediría estamos con la general que acaba el día de hoy y se les pediría que sus intervenciones sean una pregunta puntual por favor no sé si el doctor lo que yo va a reaccionar nada más mencionar que los requisitos que el doctor va a reaccionar son muy importantes porque no debemos perder de vista que el padrón electoral se construyó para personas que participen en elecciones entonces lo que se busca es evitar que una persona vaya sostente como familia no lo es y obtenga acceso a la persona a la relación sumamente a lo de hoy pero ya no hay conflictos entre familiares porque eso también llega a pasar me parece el esposo porque la persona también tenía otra relación son que es todo un problema que a veces se enfrentan las autoridades electorales y que a veces acá está tan claro que no se ven en este tipo de casa porque es muy legítimo que las dos personas lo busquen entonces a veces inclinan las personas y dicen no, la que está con quien está casada aunque hay un vehículo que es mucho más lógico pero a la persona que esta persona llevaba 10 años sin vivir entonces se vuelven temas así un poco más técnicos que se tienen que evitar y por eso es que a mí se me parece importante que van más allá de los cuatro burocráticos ¿cuántas preguntas tenemos para mí? acá al final Gonzalo tiene una pregunta bueno los menores de edad pero los menores de edad serían cumplidos por lo que suponiríamos que por el ejercicio civil si es que existen las hueñas plantales que se tomaron no se lo ignoren si con el ejercicio del sistema del ejercicio que se llevó a cabo se registraron las hueñas plantales y si se toman en cuenta procedimientos para obtener esa información por ejemplo en el caso de los desaparecidos que se se no se no se si hay incorporado o digitalizados esas imágenes si hay un tema ahí de los menores de edad no estar no estar en el padrón electoral es un sector de la población que queda un poco fuera de esta parte digitalizada para así decirlo es un tema que no está identificado porque la madre de todos los requisitos es el de los civil de ahí se cumplen todos los requisitos para todo que es el nacimiento y esto ha detocado un debate de la cédula de la ciudadana sin embargo con datos de México pero es también un otro tipo de problemas digo no no es que no lo imaginamos pero el gran problema es que quien crea la base muchas veces es la secretaria de la nación y a veces por ejemplo si puede utilizar es que se tienen características diferentes en las comunidades que se crearon afortunadamente el dinero que vino muy muy cuidado el uso de la nación de este tipo de casos excepcionales pero siempre han metido el riesgo de decir bueno si será cada segunda base de datos quien va con el control antes de utilizar etc entonces es un poquito de contexto pero concretamente no sé si van a pensar en este tipo de cosas tan así un par de preguntas una primera si haces el conocimiento que tiene la tela de alguna posible hipótesis de por qué tan pocas procuradurías hacen uso de este recurso o cuál sería la causa dicho así pareciera no demasiado complicado existe la información sin tener alguna de cosas y segundo en el caso del reputivo planteó una cosa muy necesaria que es la interoperabilidad de las bases de datos existía en esa perspectiva alguna posibilidad de que los datos de línea pudieran tener una mayor interoperabilidad rápidamente respondo por qué no lo utilizan a veces porque no tienen recursos económicos para llevar a causar la realización de las huellas y tomarlas en el formato que aquí deline viene así y es muy claro y tiene razón en decir necesito que nos envíen las huellas en los formatos que nosotros tenemos porque si usted no se envíen en ese formato pues no se hacen microgramas entonces no hagan la huella que no se siente el palón a pesar de que hay que ocupar las huellas entonces básicamente creo que lo que se necesitaría es la camarita esa que usamos para plantar las huellas donde nos toman los datos para traminar la tensión del vector en cada uno de los servicios miembros en cada uno de nuestros digamos a disposición de sus cadáveres y me parece que no es tan complicado lograrlo o sea era una de las procesos de las cidadas costosas no es tan difícil no es tan costoso lograr eso y tenemos ahí un universo que se todo comienza mucho más entonces pues es una gran de las conclusiones a las cidadas y la segunda pregunta era este ya sí me había esa perspectiva de la realidad y con la respectiva de la que habría una que ya tenga mayor posibilidad yo pienso que sí cuando se me lo pide Alejandro es que ahí está la fuente de la interoperabilidad que se construyan las bases con base en que el tinerí porque es la que está más desarrollada pero si vamos a estar intentando que esa forma es mejor que lo dar es otro pero ahí ya nos tenemos que no se puede decir que no se puede la base de la de la de la respecto de los sistemas hemos visto el bueno la fábrica que se utiliza en Colombia y los servicios cuáles están en las dos que más de que no existen cargando las huellas pero se tiene que pagar en el formato que es interoperable y les arrojan el resultado de manera inmediata acá tendríamos que construir nada más como el sistema de confianza y de operación que permitiera eso algo que nos da la estabilidad de cada una de las búsquedas que se realizan en el volcón que puso ARE, Puntaseña y protocolos adecuados creo que se se han de construir por supuesto un tiempo hoy tratamos de hacerlo mediante el correo electrónico dedicamos personal a tiendas de solicitudes en particular por lo que la respuesta suele ser entre uno y dos días después de que se hacen los dos Roxana, Mariano y Max Mariano, muchas gracias gracias mi pregunta es sobre si ustedes han estudiado la tasa de éxitos en este sistema de la tecnología y de la tasa de bollas porque hace unos días el periodista de Israel publicó un artículo en los cifras oficiales que daban de nuevo para saber sobre el 4% nuevamente pero interesantemente algunas historias y siempre con eso tenían pasos de 35% y otros de 36% entonces estoy pasando con la tasa de las clases cuando empezamos a trabajar con el cifro de la ciudad de México también tuvimos tasas bajas pero se fueron haciendo mejoras en la forma en la que se procesaba la información y que ha quedado en los documentos que se brina creo que siempre va a haber casos en los que no podamos obtener un resultado ya sea porque la persona no estaba registrada o la calidad de las huellas que se tuvieron suficientes ya sea con nosotros porque también nosotros pudimos haber captado más las huellas que en el momento de que se le trámite o ya al galado como decían entonces creo que con el cifro si tenemos una tasa pues mucho más tasa que el resto que va a ser con este el trabajo de ir buscando cómo mejorar eso con respecto al diagnóstico que se tiene el uso de datos y la normativa que le hace en el que es necesaria hay algunas acciones prácticas es decir ya se trata de la corona de la universidad de la universidad ¿de dónde va a ser? es muy interesante esto que me gusta la persona porque hay donde se han estudiado todo este trabajo y creo que se puede quedar ahí ese es el gran riesgo que si se necesita el impulso para lograr hacer esto porque nosotros ¿cómo se podría hacer la convocatoria que participen los estudios públicos? se necesita la fuerza estatal para poder lograr crear ese consenso que se tome como algo obligatorio y logro entonces la propuesta es que cuando la prescripción la TPR como la Nación Nacional de la Universidad nos lleva a impulsar la creación de este tipo de mecanismos para que realmente tuvieran el impulso y la fuerza compartida que ingresa porque de lo contrario eso queda como de comunicación de parte de expertos y como servidores públicos también nos entienden porque ellos dicen yo soy un bien con una vacina que no viva no lo voy no lo voy y esa es una con la que enfrentamos para que desgraciadamente la continuación de la universidad porque nosotros tienen un poco que no de recursos institucionales en la que ellos de la vacina no de todo lo voy de la policía en la mitad sucesivamente reuniones y sentarse en los nuevos acuerdos para un semano de la estroja que nada no me da mucho de la función de la educación Gracias. 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 Y en ese sentido, por eso fue una vez hasta luego, hasta como, cuando decía Cano, se va reflexionando alguna técnica que se puede determinar cuando hay una decisión y como minimizar esas coincidencias. Gracias. Soy la voz de peritos artilosofistas y ellos comentan, si se puede regresar la credencia con la olla que tenía, porque primero la minimizaron y cuesta mucho trabajo y muchas manos sirven y ahora tienen códigos que no podemos consultar y los familiares que buscan o son los que nos proporcionan. Gracias. Sí, creo que cuando eliminamos la huella que se plazaba ahí, fue por diferentes temas. Bueno, en su momento inicialmente capturábamos con tinta la huella, entonces hemos ido agregando a los sistemas digitales y por eso le hemos, o ahí la credencial llega al módulo cerrada, ya el ciudadano la recibe directamente, no tiene que poner eso. Ahí se da su huella, porque es más seguro que previene el fraude, o decir, o la alteración del documento. Pero creo que cuando el intercambio, que les perdonemos, podríamos buscar el que esa entrega de información pueda ser más ágil y que ayude en esos casos. Sí, me comentaban que hay casos en los que el cadáver trae una identificación, pero no lo hagan, pues, compararla con la huella del documento, porque es una impresión digital que es muy pequeña y no está hecha para sus frentes. Pero creo que podemos buscar una forma en la que les podamos entregar esa información dentro del ágil en un formato digital, para que les sirva bien y estamos abiertos a trabajar con todos. Invitamos entonces a Ana Cristina Amor. Diego, Alejandro, muchas gracias primero que nada, pero voy a aprovechar dos minutos más, no tanto para una pregunta, pero más para una intervención de forma general, realizada, general. Este tema de las huella extractivadas, para mí es un reflejo de la crisis forense que ha dejado como más de ahora 50.000 personas fallecidas sin ir en un canal de servicios especiales. Porque para mí, como un ciudadano casi chinaco-alemano, ya llevo varios años aquí, no es posible entender lo que hoy en día en México no se usa y aprovecha las huella extractivadas para quienes tienen identificación. Y tal vez no para la quimioticación así, pero por lo menos hace cárcel a miles de identificación. Y para mí no es entendible, como tenemos una guión en todos los servicios especiales, y 29 de estos servicios especiales dicen que no lo hacen. Y yo creo que aquí los alemanes pueden confirmar que ADN y huellas dactilarlas, y como escuchamos ahí a la polontología, son los tres primary identifiers, directrices internacionales, y además tenemos también el SAT, tenemos bancos comerciales, tenemos la cárcel de que todos tengan huella extractivadas, y para nosotros como proyecto, pues muchas gracias a la vida de Diego, ¿verdad? Una cosa son los casos de la agra. Claro, y allá, Mariana, le voy a mencionar los nuevos, yo conozco también a Aifa, y porque los nuevos salieron tan bajo, es porque primero se identifica las huella extractivadas, después el INE confirma si hay un hecho o no, y después los servicios especiales tienen que confirmar a través de un programa forense, que realmente hay un match con esta huella extractivada, y los casos que se reportaron en esta nota es justamente porque muchos servicios especiales no hicieron este metálogo. Hoy en día, en el caso de Tamónipas, en donde cooperamos para dar números muy complejos, y una idea que éxito se podría tener con las huella extractivadas, ellos enviaron 320 sin número de huella extractivadas de Tamónipas, también en casos de larga data, de esos salieron más de 100 mechos políticos. Hoy en día de Tamónipas ya ha continuado los 47 a través de un médico de dictamen forense, y me comentaban la semana pasada que ya se llegaron los primeros 7 cuerpos, es la primera vez en 2021 que se hace algo así en Tamónipas, y si hablamos de los otros 29 estados, me queda un muy mal sabor de boca, para decir lo menos, la indiferencia de las comunidades, porque hablamos de tantas cosas aquí, complejos, técnicos, y cómo es tan complicado, pero si no hacemos lo mínimo con las huella extractivadas, me parece un poco, no tan diplomático, absurdo, y en eso, entonces, hago la invitación, aprovechando los últimos 30 minutos, de buscarnos, nosotros con un proyecto, también con la línea, con Tamónipas, estamos muy interesados en impulsar más este tema, y a todos los estados, hoy en Tamónipas estamos implementando una plataforma, no solamente se toma la huella de actividad, se sube ya directamente en este formato, WQ, WQ es Q, y automáticamente viene cada semana un obvio, para enviar las huella extractivadas aquí, y es para los pueblos que sienten parecidos, y yo estoy muy interesado en justamente implementar modelos, cruces, informaciones similares, en todos los estados, en todos los costos, y con eso me quiero agradecer a Diego, a Alejandro, y especialmente a LINE como institución también, porque siempre hubo los humores, que LINE no quiere cobrar, LINE no quiere compartir el patrón, tienen razón, ustedes no van a compartir el patrón, pero sí se pueden consultar el patrón de LINE, y eso es nuestra obligación, va a ser en los estados, en los servicios de la ley, entonces aquí, como les digo, muy oficial como siempre, Diego, primero aquí, muchísimas gracias también, yo creo que contigo, vamos a seguir allá, empezando todos estos temas, y a Alejandro, que es una de las manchas, y a todos. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina Gracias. 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 Gracias.